Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel Torres, como mucho me conoceréis por subir vídeos muy a menudo aquí en TikTok, suelo subir por Instagram y por Facebook. Y esta tarde quiero daros tres consejos muy importantes que son súper fundamentales para un buen camarero. Ya no digo profesional, un buen camarero. Y punto uno, el recibimiento a local, es decir, tú puedes ser un domingo que tienes el local muy lleno y cuando te giras en la puerta, ves más clientes y por dentro de tu mente, me cago en dena, en otro sitio para dónde ir, tienen que venir aquí. Pues no, tú tienes que ser muy avispado y siempre, aunque vayas de puto culo hablando mal, girarte y siempre, bienvenido, muy buena. O sea, que el cliente ha visto que le estás agradeciendo que han llegado a verte a tu casa, o a tu trabajo, o a tu local. ¿Vale? Entonces, punto uno, el recibimiento al cliente, ¿vale? Fundamental. Punto dos. Punto dos es lo mismo, pero la inversa, ¿vale? Ya estamos a la hora del café, estamos a la hora del chupito, estamos a la hora de la sobremesa, la copita de cava, chuchuchún, el abuelo habla con el abuelo, la madre habla con el nieto, y pues uno está repasando vasos, uno está limpiando la cafetera, porque ya está a punto de acabar el servicio del mediodía, y ya lo que tiene ganas de que se vaya la gente. Pues fundamental. Punto dos. La despedida y el agradecimiento. Siempre dejamos lo que estamos haciendo y vamos y nos despedimos de los clientes. Y le damos el agradecimiento, las muchas gracias por haber venido. Y hasta la próxima. Y muy importante para mí de toda la vida, llevo 28 años en el oficio y me lo enseñaron desde muy pequeñito, la tercera y fundamental, los aseos o servicios, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes haber comido en un sitio de categoría, puedes haber comido el mejor chuletón, la mejor dorada, el mejor pescado, el mejor bogavante, la mejor nécora, el mejor vino, de todo. El mejor servicio, bueno, me ha puesto, vaya camarelo, no se apartaba, era brutal. Pero eso sí, tú te vas y antes de irte, dices, cariño, o el marido, un momentito, voy al lavabo, antes de irte, y te vas al servicio y te lo encuentras vomitado o cagado por fuera, y tú mañana le vas a contar a tu mejor amigo, a tu pareja, a tu compañero de trabajo, a quien sea, que fuiste a comer al mejor sitio de, por ejemplo, en mi caso, de Cataluña, pero cuando fuiste al lavabo, encontraste la mayor mierda del mundo, ¿vale? O sea, siempre, siempre fundamental mantener los lavabos limpios, fundamental, vayas de culo, si no lo hace el ayudante, que lo haga el de la pica, si no, lo vais turnando, fundamental, los aseos impecables, porque, insisto, por última vez, domingo.